¡Ale, amor! Aquel inmenso amor, aquellas caricias las has cambiado Con tu separación y tu hipocresía al fango lo has echado Aquel inmenso amor, aquellas caricias las has olvidado Con tu separación y tu hipocresía al fango lo has echado Dime que te he hecho yo, sácame de esta luna Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que te he hecho yo, sácame de esta luna Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa ¡Ale, amor! ¡Ale, amor! ¡Ah! Dime que te he hecho yo, sácame de esta luna Dime que te he hecho yo, sácame de esta luna Dime que te he hecho yo, sácame de esta luna Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa ¡Aquel inmenso amor! ¡Aquel inmenso amor! ¡Aquel inmenso amor!